Previo a la Semana Santa 2020, más de 3.000 unidades de transporte serán sometidas a una estricta revisión físico-mecánica, confirmó el inspector del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, José Lobo, en los últimos días. Por cinco años consecutivos, ya se ha realizado esta actividad por parte del IHTT, para prevenir muertes y accidentes de tránsito que en otros años han dejado desgracia en cientos de familias. La operación exactamente arrancó el día miércoles y a lo largo de todos estos días ya se ha puesto en práctica, a la espera que los dueños lleven sus unidades para garantizar la seguridad de la población que se va a movilizar durante el feriado. Cabe mencionar que en el 2019, la CONAPREN, a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, determinó prorrogar la revisión de vehículos hasta el miércoles de Semana Santa a las 12 del mediodía, ante la alta demanda por parte de propietarios y conductores de unidades del transporte público de pasajeros que deseaban salir en excursiones en esa temporada veraniega. Sin embargo, para esta fecha las autoridades han planificado concluir con el proceso antes del lunes santo, con el objetivo de que los viajeros salgan de la capital o de igual forma ingresen a ella sin atraso alguno. Además, se anunció que en los próximos días iniciarán los operativos de control y vigilancia en balnearios y sitios turísticos frecuentados por la ciudadanía. Lo que se pretende es evitar cualquier tipo de incidente que pueda poner en riesgo la vida de los vacacionistas que aprovechan estas fechas para disfrutar de su familia y salir de su rutina cotidiana. Por tal razón, responsablemente cada uno de los conductores debe realizar la revisión físico-mecánica por el bien propio y el de las personas que le acompañen. Con apoyo en edición, William Padilla, para HCH Noticias, Dilsipaz.